hola amigos de todo en subastas en el tutorial de hoy aprenderemos cómo cambiar una llanta bienvenidos primero que nada prende tus intermitentes y asegúrate de estar en una zona segura y nivelada posteriormente asegúrate de tener una llave de cruz un gato hidráulico y tu llanta de refacción si te es posible utiliza el triángulo preventivo a dos metros de distancia de tu vehículo para quitar el tapón puedes utilizar la misma llave de tu vehículo ahora sí es momento de quitar las tuercas si te es difícil utiliza el peso de tu cuerpo para aflojarlas recuerda que para aflojar las llantas es en el sentido contrario las manecillas del reloj revisa en tu manual y busca el mejor lugar para colocar el gato hidráulico recuerda mantener las tuercas en un mismo lugar ya que al momento de quitarlas es fácil perderla quita la llanta ponchada y cámbiala por tu llanta de refacción una vez asegurada tu llanta de refacción vuelve a poner las tuercas manualmente una vez hecho esto retira el gato hidráulico y asegúrate una vez más de ajustar las tuercas de la llanta en la cajuela guarda tus herramientas así como tu llanta ponchada recuerda leer tu manual para saber cuál es la velocidad máxima que puedes alcanzar con una llanta de refacción estos son los pasos a seguir para saber cómo cambiar una llanta muchas gracias amigos de todos subastas nos vemos en la próxima